Tres semanas Hace aproximadamente 15 días que este médico Toño Rivera nos trató el motorón de primer nivel por X en un sol Y hoy en esta tarde vamos a ver que suerte le toca en este torazo que se hace de primer nivel por X en la potencia de ganadería En este torazo que lleva por nombre Camulín Y este méndigo Rivera que viene a ponerme Así que como solemos decir Alma, vida, corazón y sufrimiento para todos aquellos que son amantes Y como son otheres, el buen palimpeo, luchero profesional Bueno, a ver ustedes quién no conoce por sentar a este méndigo Rivera Primeramente, Dios, que todo salga bien El señor Rivera, la primera oportunidad de la potencia de ganadería Que están muy bien ganando la fama y la fortuna Encomendándose al señor de los cielos El señor Rivera, por ahí en el corazón Que lleva por nombre Camulín Y esta potente ganadería de los toros maquerones El señor Marco Milán Rodríguez Y cuando tenga la primera oportunidad de ver a Cuando tenga la primera oportunidad de ver a Cuando tenga la primera oportunidad compadre No va a ser el señor de los cielos Y ya no va a ser el señor de los cielos Y ya no va a ser el señor de los cielos Y ya no va a ser el señor de los cielos Y ya no va a ser el señor de los cielos Y ya no va a ser el señor de los cielos Y ya no va a ser el señor de los cielos Y ya no va a ser el señor de los cielos Y ya no va a ser el señor de los cielos Y ya no va a ser el señor de los cielos Y ya no va a ser el señor de los cielos Y yo no sé por ahí, vi el Toño Rivera que me comentan por ahí los señores caporales que es el méndigo rival Vaya que es sin la vida pura, este que lleva por nombre Capulí Yo quisiera de veras ver que todos se sueltan como van a separar ¿Sabe de cuál cuero salen más correas? ¿O de cuál cuero mugroso sale más mugre? Si del cuero de Toño Rivera, o de este méndigo rival que lleva por nombre Capulí Ándele pues si ya está haciendo la salida de Toño Rivera, aguantando y saliendo sin manos desde la primera jugada Sí señoras y señores, es lo más que bonito, es lo bonito, es lo más vamos a ver como auxilio, 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 abríte los cabezales Señoras y señores Vaya